El informe Müller sigue dando que hablar. Este jueves se publicó la investigación del asesor especial Robert Müller acerca de si el presidente de Estados Unidos cooperó o no con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales a su favor. Mientras Donald Trump se jactaba en Twitter por las conclusiones del fiscal general William Barr, quien dijo que la investigación de la trama rusa no ha hallado pruebas en su contra, Adam Schiff matizaba las palabras del presidente. Es cierto que no se trata de un final del juego, porque tenemos que saber mucho más sobre lo que está redactado en el informe. Además, este informe solo se refiere a si hay indicios de criminalidad o no. Otras acciones que puedan comprometer al presidente o a otras personas de su entorno pueden no estar incluidas en el mismo. Algunos legisladores estadounidenses podrán leer una versión menos reducida del informe Müller la semana que viene. Este informe me indica que en el mejor de los casos tenemos en la Casa Blanca a una persona poco sincera y egoísta que no actúa por el bien de Estados Unidos. En el peor de los casos es un individuo que ha violado las leyes penales. Los demócratas criticaron este jueves a William Barr y cuestionaron su imparcialidad. Donald Trump le nombró fiscal general tras despedir a Jeff Sessions, con quien estaba molesto por su gestión de la trama rusa.